En Musculito Casos de la Vida Real, vamos a conocer un poco más de ella. Modelo independiente de Santa Cruz de la Sierra, ella es Fiorella. ¿Está preparada Fiorella? Sí, sí, sí. ¿Con nervios o nada? Sí, preparadísima. Ok, arrancamos entonces el tema del espejo con lo siguiente. Fiorella, ¿qué ves cuando te ves frente a un espejo? ¿Me veo a mí? ¿A vos? Mira eso al espejo. ¿Fiorella es una modelo enamorada? Sí, enamoradísima. ¿De quién? De mi novio. ¿De su novio? Sí. ¿Qué significa el amor en su vida de Fiorella? La felicidad. Para mí es la felicidad y el que me hace pasar gratos momentos, buenos momentos con él, ¿no? Fiorella, cuando se mira al espejo, ¿ve una mujer mentirosa? No, nunca. ¿Cuándo se levanta y mira al espejo, ¿ve a una modelo en el espejo? Veo a una chica sencilla, con cualidades y me veo a mí. El modelaje, ¿qué significa para vos? Este, en el modelaje no soy muy experimentada, he tenido unas cuantas cosas que he experimentado, pero para mí me encanta, por mí llevarlo a cabo siempre y es lo que más me gusta, ¿no? Te mirás al espejo y ves dinero. ¿Qué significa el dinero para Fiorella? Para mí no es algo muy importante, como para todas las personas sí es un poco importante porque se basa en tu vida, día a día, pero lo principal no creo que sea el dinero, ¿no? Te mirás al espejo y avanzás cinco años. ¿Cómo te ves de acá cinco años, Fiorella? Me veo, me veo una chica profesional, porque acabo de salir del colegio y me veo una chica profesional con muchas cosas experimentadas en mi vida. Tus padres, tu familia, ¿son un pilar muy importante en tu vida? Importantísimo, ellos son los que conforman mi día a día y sin ellos no sería yo misma, ¿no? El prototipo de un chico ideal, de tu príncipe azul, ¿cómo es? A ver... Que sea un chico bueno, respetuoso, que me quiera principalmente porque en eso se basa. ¿Te gustan los gorditos? Este, no me fijo en si es gordo, flaco... Ah, sí, claro, sí, claro. Por ejemplo, Beto, el que está agarrando el espejo, ¿cómo lo ves? A ver, quiero verte, Beto. Está viejo, no lo mire, cuidado. Pínselo a Beto, él está agarrando el espejo en este momento. ¿Cómo lo ves a él? Ahí está, mira tu retorno. No, ya está alto el kilometraje, ya, un poco listo, ya, ya, ya. Ok, Fiorella, ¿qué significa la infidelidad en tu vida? La infidelidad es algo que... Yo creo que si hay amor no va a haber infidelidad, ¿me entiendes? ¿Fuiste infiel en alguna oportunidad? ¿Yo? Sí. No, 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 no ha sido infiel. ¿Te fueron infiel? Tampoco. Tampoco no, no me han sido infiel. Si alguna vez Wendy decide dejar Ril, ¿te gustaría ocupar su puesto? Pero claro que sí, a mí me encanta, veo todos los días Ril, pero ella hace muy bien su papel, ¿no? Ok, ¿cómo te sentiste en el espejo, Fiorella? Ay, nerviosa. Ok, muchísimas gracias, ella es Fiorella, modelo independiente.